bueno son casi las nueve de la mañana aquí en guadalajara estoy en la calzada revolución y voy a tomar el metro que me lleve a la de la estación bueno que vengo de la estación vieja para ir a la estación nueva aquí al frente de este metro está el hotel alcazar y vamos a tomarla vamos a tomar el metro este es el metro de la estación revolución bueno ese ruido que oyeron ahí fue mi botella de agua que se fue por la barandilla por la independencia cuida el metro de la estación mi tren cuídalo mi tren cuídalo mi tren cuídalo no se puede sacar fotos porque está prohibido amigo bueno con esas cámaras está prohibido con el teléfono celular con el teléfono celular pues más o menos con esas cámaras no se puede ok gracias amigo por informar gracias muy amable amigo gracias bueno parece que está prohibido grabar aquí dentro del metro así que vamos a cortar por este lado bueno parece que no se puede grabar con estas cámaras pero con el celular parece que se puede grabar así que lo vamos a hacer con el celular entonces estamos a las 9 de la mañana para tomar el bus hacia puerto vallata observe como van los el tren totalmente lleno estamos en la estación de independencia próxima estación central de autobuses recuerden no permanecer obstruyendo el área de puerta en la estación de buses de guadalajara la estación nueva porque hay dos estaciones la vieja y la nueva en estación nueva de autobuses 9.32 de la mañana para tomar bus a puerto vallarta en el andén número 3 siguiente